Hola amigos, bienvenidos a mi canal Disculpas por la gripa, pero quería mostrarles algo Pues de igual manera pues No sé, lo nuevo de Telegram Lo que vamos a hacer es Ingresar a Telegram Le damos acá a los tres cositos, ¿no? Y lo que va a hacer ahí Es va a la opción de llamadas Eso es lo nuevo de Telegram De igual manera ustedes van a A buscar el contacto que quiera Digamos, acá le damos en la llamada Digamos, para poder llamar tienen que tener ambos Digamos, la misma aplicación En ese caso va a llamar a esta persona Y lo va a colocar esta voz Se ha colgado la llamada, pero también quiero decirles que Ambos tienen que tener la aplicación actualizada, ¿no? Me recibe Entonces, de esta manera van a poder llamarlos Gratis, no, pero sí van a poder llamarlos desde Telegram Amigos, muchas gracias Suscriptores, se los agradezco Muchas gracias